¿Qué? ¿El sheriff? El día de hoy seguiremos viendo la historia de Garden of Bambam 4 Nos encontraremos con muchos nuevos personajes Como esta jirafa gigante o a la rana sheriff En el episodio anterior nos habíamos quedado en esta zona de aquí Porque estábamos buscando al sheriff A la rana que va a estar justo ahí, en esa pared La teníamos que buscar para resolver unos problemillas Y veamos que es lo que termina saliendo Ok, ¿Qué? ¿Una rinoceronte, mujer? ¡Oh! ¡Qué fuertote! Ok, ya entramos, pues busquemos al sheriff aquí Que busque algo en el escritorio de aquí ¿La llave? La tarjeta Bien, tenemos una tarjeta rosa Ok, perfectísimo ¿Cómo se llamaba el rinoceronte? Era Frank, ¿verdad? Sí, Frank el rinoceronte y acá está su polola Que estaba de rosa Hace mucho no te veía, no esperaba verte aquí ¿Dónde has estado? Este tipo de aquí me salvó, bla, bla, bla Ok, prácticamente están hablando de que yo salvé a Frank Por si lo recuerdan en el episodio pasado Peleamos contra él y lo salvamos Y pues ahora está aquí con nosotros Ok, vamos a ayudarle ¡Hala! No, hombre Tenemos un sheriff desaparecido por aquí ¡Hala! Otro elevador Ya es costumbre Aquí subimos y bajamos en todo el jardín Este jardín de Bambam está enorme ¡Alto! Que tenemos Un nuevo personaje aquí Y es una jirafa Veamos cómo se llama A ver, ¿habrá algún cartelito por aquí? Hola, hola jirafita ¿Cómo estás? Oye, me gusta tu lugar Me siento como en la sabana Uy ¿Qué? Ay, no Me va a poner, me va a poner a prueba Seguramente van a empezar a salir como cabezas de esos huecos de colores Sí, ¿verdad? ¡Hala! Está bien grandote este lugar Ok, mira Se llama Chugui Chug Se llama casi igual que yo Nada más que él tiene una W Oye, qué curioso La misión de Chugui es Construye Ok, aquí ya lo puedo ver mejor Construye una fogata Construye una tienda Y encuentra una bici Muy fácil Chugui Chugui, Chugui No hay diferencia Todos comenten Chugui el mejor Ya me cayó muy bien Porque se parece a mi nombre Nada más por eso Ok, agarramos un poquito las cositas Con eso vamos a poder armar la tienda Agarramos palos Y la tienda Ponemos palos Ponemos palos Y ahora Levantamos Perfecto Nos falta la fogata Y la bicicleta Pero La bicicleta ¿Dónde la voy a encontrar? Dale Busca, busca Chugui Un encendedor Bien Eso es para la fogatita Y creo que allá arriba Va a estar la bici ¿No? Sube 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 Ahí están bien gigantes Estas escaleras Bien Bien, la bicicleta Bien, la bicicleta Qué raro que hay una bicicleta Pensé que iba a ser De un acantilado Pero no ¿Qué? Se dieron cuenta Cómo iba corriendo Corría bien chistoso Vamos a jugar a las carreritas Vamos a jugar a las carreritas Dijo Si me ganas Te voy a dar la bici Creo Ala No, le tenemos que ganar Le tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Mucho texto Hablas mucho Jirafa Hay que jugar a las carreritas Eh, pero ni contaste Ah, ahí va 3, 2, 1 Carreritas Espera Espérate, espérate Me acaban de atacar Uno chiquitito ¿Lo vieron? No, 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 no También existe su minita Que es de color azul ¿Acaso todos los personajes Tienen versión femenina? Y también tienen hijos Hijas Ay, ok Le vamos ganando Corre, corre Chewie, cuidado Esquiva Esquiva esas jirafotas chiquitas A los Chewiecitos Chewie contra Chewie En una carrera ¿A quién le iba a imaginar? ¿A quién le van? ¿A Chewie o Chewie? Coméntenlo Porque yo voy ganando Me lo estoy papeando Corre, 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 corre Cuidado Cuidado Esquivamos Cuidado Esquivamos de nuevo Otra vez Le esquivamos a la niñita azul Ahora viene el amarillo No me ha de faltar mucho Para la meta Cuidado Dale, dale Hay que ganar la Chewie Uy, uy No, me ganan No, 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 no Rápido, rápido, rápido Me está ganando Corre, corre, corre Eso es trampa Que salgan su familia Es trampa Eso es trampa También Acaba de romper La pista de carreras Qué tramposo eres Chewie Un coche Esto se va a poner Más épico Oh, oh, oh Esto va a estar mejor Pasamos de una bici A un supercoche Soy Francesco Bergolini Fium Bueno, así que digas Que muy, muy rápido Pues no lo sé En la bici Acaba de agarrar a ese Ah, los está subiendo Nos estamos llevando A su familia Pero en la bici Íbamos más rápido ¿No? Íbamos casi a la par En la bici Este coche no corre nada Bueno, es un carrito De golf Tiene sentido Dale, Chewie Atrapa a tu hija Bien, la subimos atrás Y ahora solamente Falta atrapar A tu polola Vamos, vamos, vamos A ver si sale Oh ¿Cómo? Acababa de salir Ahí la serpiente ¿La vieron? Silent Steve ¿Tú qué haces aquí? Y ahora hay construcciones Uy, casi Sí, tú ¿Tú qué haces aquí? Silent Steve A ti hace un chorro Que no te veíamos Tú eras casi casi Del capítulo 3 Y también lo que iba a decir ¿Se dieron cuenta Que ahora hay construcciones? O sea, hay luces Campamentos Está raro El lugar Rompe, rompe Tira, tira, tira Ay, no le dimos Las está esquivando Vamos, vamos, vamos Tira otra, tira otra Chewie Entre Chewis Nos apoyamos Tírala No, pero es que no la tiras Que le caiga una encima A la serpiente Por favor, Chewie Serpentea muy bien Steve Cuidado Uy Ese lo fre... Ah, ese sí Más o menos lo frenó ¿Eh? ¿Me acaba de salvar Y él se fue en el coche? ¿Desde cuándo las jirafas Saben manejar? Y, y, hola Por cierto ¿Cómo estás, Chewiecita? Oh, my God Y ahora me subió Ahora estamos por detrás De ellos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Le tenemos que disparar? Sí, sí, sí Creo que... Sí, le tenemos que disparar ¡Toma! Le dimos Hay que salvar a Chewie Que está al frente Toma, otra Yo aquí tengo mucha munición Steve Cuidado Yo no me voy a cansar Nunca de dispararte Cargamos ¡Pum! Toma Ay, se enojó, eh Se enojó Se enojó Pero ya alcanzamos a Chewie ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no No, 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 gente Una F En los comentarios Por Chewie No creo que pueda salvarse Se lo van a comer Está corriendo Está corriendo No se rinde nunca Todo era mentira Esta zona es gigante Hemos estado corriendo por un chorro de tiempo Rápido Quiero salir de aquí No se está alcanzando Dispara, Chewie, dispara Toma, en toda la boca Otra Dispara Bien Se dieron cuenta Creo que ya sé por qué es infinito Porque es un círculo Por eso estamos yendo por el mismo lado Porque ahorita vi Uno de los postes de luz que estaba caído Miren, fíjense en el camino A ver si vuelve a aparecer No, dijo que se nos acababan las balas Toma Cuidado Se acaba de meter un túnel No, un hoyo Corre A la escalera A la escalera Chewie A la escalera Se lo taclearon Cuidado Se paró Cuidado Cuidado Están peleando, ¿verdad? Sí, están peleando A la La rinoceronte Contra La serpiente Hay que ayudarles Corre, corre, corre Tenemos que activar el otro botón Rápido, rápido, rápido Rápido Actívalo para que se le caiga encima Y ¡pum! Toma, Silent Steve Hiciste un buen trabajo Muchas gracias Tenemos que aislarlo Antes de que destruya más cosas Sí, pero ¿cómo es capaz? O sea, ¿cómo esa serpiente Llegó hasta acá abajo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nos tiró al hoyo! ¡No! ¿Dónde estamos? ¡No! Estamos aún más abajo De la guardería Tengo la teoría De que esta guardería Es infinita Un mural Hay un mural ahí Gente con personajes Espera, espera, espera Esto amerita Ponerle pausa Aquí mismo Ok Aquí está Bambam Bambalina Y un boyosh La cangura Bla, bla, bla Todos estos ya los conocemos Menos A esta de rosa Creo que no ha aparecido esa Que tiene como los pelos Ahí raros Y ¿Qué? ¿El sheriff? ¿Qué? Está feísimo Ala, ala, ala Pero Está utilizando a Opila Y a Tarta Como mascotas Pero bueno No son los Opilas Normales Son como sus versiones Abils Las que salían En el trailer Hala Ok Aquí tenemos un cartel La misión de sheriff Es Ayúdame A estar listo Para el trabajo Encuentra mis Las cosas con las que te arrestan Un collar Un testimonio Y una carpeta Se ve bien chetada La rana Esta No No Él está preparado Para todo Tiene una moto Una moto propulsada Por Opilas No Solfius Ok Dijo que Nosotros nos ocupáramos De las cosas aquí Que él iba a ir Con los gusanos Que vimos En el anterior Episodio No No abre Chuy ¿Cómo va a abrir eso? Si no tienes la tarjeta A ver Encontremos la tarjeta Esa no era una tarjeta Ese era un collar Me da miedo El solfius Que está allá afuera Tarjeta 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 Una cinta Bien Tarjeta Necesitamos una tarjeta Para abrir Donde puede estar Debe de estar Aquí atrasito Hola Ok Esa es la carpeta Que necesitamos Ahí están las cadenas Creo que ya tenemos La mayoría de las cosas De la misión Ok Le ponemos todo Y ahí está la tarjeta Bien Tarjeta verde Color de una rana Tiene sentido Ahora sí Abrimos ¡Está Bambam! ¿Me pegaron? Me pegó Me pegó Me pegó el sheriff Hola Dijo ¿Por qué confiaste en mí? Ahora siéntate aquí Y espera Te advertí Y nadie escucha Me acaba de encerrar Oh Pero me liberé ¡Bambalina! Esto es lo mismo Que el trailer De Garden of Bambam 4 Aquí está Selene Con la concha Y luego atrás Va a estar Stinger Flynn No, 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 no ¿Pero por qué? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Por qué? El sheriff Nos tiene aquí encerrados ¿Qué experimentos Va a hacer él? Él es un sheriff No un científico Y creo que vi A Jumbo Josh Sí, aquí al fondo No Tiene a todos atrapados Captain Fiddles También No, no, no Pobrecito Y Boncelia ¿Me recuerdas? Sí, sí me acuerdo de ti Contra ti peleamos Porque no nos querías Dar el corazón De tu varita Me caes mal Te voy a decir Cómo salir de aquí Ok, yo te escucho Kangura Ok, ve a la oficina Y abre el panel Número 2 Vale, vale Es muy sencillo Oficina Panel 2 Subamos Nada más Con que no nos encontremos Con el sheriff Todo bien Ahí está El 2 era el que estaba en rojo Estaba fácil No Me traicionó Oh my god Ya sabía Ya sabía Ya What? Me acaba de patear Hacia una sala Donde acaba de aparecer Este nuevo personaje Pero cuántos nuevos personajes Van a aparecer Ay, me tiro Lo más inteligente Chuy, tírate A donde están los monstruos ¿Verdad? Esa ¿Cómo se llamará? Es rosa Vamos a llamarla Regina Tiene Tiene nombre de Regina Pero es como Tiene como unos pelos Bien raros Está diciendo algo De que intentamos Detenerla Pero es que no me acuerdo De ti Ya te habíamos visto A ti antes Agarramos una tarjeta Importante Color rosita Uy, hay muchos paneles Aquí Ok, ok Es para que Jumbo Josh Golpee Toma Le tenemos que pegar A las serpientes rosas Ay, toma Ay, ay Vienen por muchos lados Ay, ay Casi me comen Cuidado, cuidado Golpea Bien Ahora al medio Corre Golpea Jumbo Josh Bien, bien, bien Ahora por acá Pum Ay, rápido Rápido, rápido Está muy cerquita de mí Toma Hasta el fondo Pum Ay, salieron dos más Toma Y Hasta allá Toma Iba a decir que Aparecieron unas cosas amarillas Pero esto es para trollarnos ¿Verdad? Para que Para que nos engañe Y nos equivoquemos Toma Toma Esas serpientes Creo que son su cabello Es como medusa Hola Está bien fea Aún no acabamos el juego Dice Uy ¿Cómo que aún no acabamos? ¿Por qué estoy sufriendo contra ti? ¿Yo qué te hice? No, no, no Vamos a seguir jugando No, ya no quiero jugar con tus serpientes Ya me traicionaron muchas veces Primero el sheriff Luego Bouncelia Y ahora estamos aquí Sufriendo Como siempre Uy Estoy en todos lados Y nadie puede escapar de mí No, no mientas amiga No mientas Regina Uy Es que está ¿Sabes a quién se parece? Ay Una serpiente Se parece a Mommy Longlegs Mira, mira, mira Se parece a la de Poppy Playtime De Rosa A la mami Piernas largas Mírala, mírala, mírala Ay, no puedo Ay, ah La quiero, le quiero tomar bien Para abajo Una llave Esta es nuestra salida Corre, corre Abre, abre Y no voltes atrás Mira Aquí La podemos ver Perfectamente Se parece A Mommy Longlegs ¿A poco no? Si crees que se parece Deja tu like Así vemos Cuantos creemos que sí Y mira Sus cabellos Si son serpientes Tiene, tienes Miley Miley En la mano No, suéltalo Suelta a mi amigo Uy Dile hola a tu amigo Lo tengo aquí en mi mano Es mi nuevo juguete ¿What? Y se acaba de ir para abajo No, vamos a pelear Ok Si le ganamos Nos va a devolver A nuestro amigo Smiley Miley Vamos, vamos, vamos Suscríbete Si crees que le voy a ganar Sí, le vamos a ganar Esto está sencillo No, así ¿Con qué le puedo pegar? Con eso, con eso, con eso Bien, bien, bien ¿Dónde están los cañones Para dispararle? Están acá al lado Chuy Sube Prepara Ahora gíralo Y pum Bien, le dimos Ay, se fue el cañón ahí Nos destruyó un cañón Corre, corre, corre Tenemos que llegar al otro lado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Polo Y cazaplum En el ojo ¿Dónde? Ok Hay más acá enfrente A la izquierda Agarramos munición Y le tenemos que volver a dar en los ojos Ya le dimos dos veces Y tiene dos ojos ¿Cuánto aguanta? Pum Se va a quedar ciega Sí, mira Ya no está viendo Ya no está viendo Ya no sabe para dónde golpear Porque se está tapando los ojos Otro cañón Sube, sube el cañón rápido Disparale en la boca Toma Mira Oh Me pegó Me pegó, pero Coach Pickles Siempre salvándome No, es que Eres el mejor Todos Escriban ahora en los comentarios Coach Pickles Mi héroe Ay, como te quiero Él me salva siempre Oh, oh, oh ¿Y ese parkour? Uy, pero la pelea sigue Uy, 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 uy Más munición Esta debe ser la última munición Que nos falte Son dos disparos más Si la vencemos Cargamos Y disparamos Toma Uy, eso casi le pega A SmileyMiley A SmileyMiley no lo toques Sube Sube Sube, Chuy Libéralo Bien Ayúdame Ayúdame SmileyMiley Tenemos que cargar el último cañón Cuidado Carga 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 Y dispara Carga Y dispara Cargado Y Oh Vamos SmileyMiley Le está quitando los brazos Para que no se cubra Oh Y ahora CoachPico La detiene Bien Toma Si Funcionó Claro que iba a funcionar Es nuestro plan en conjunto Buen trabajo La vencimos Ok Yo iba a preguntar Cómo salir Pero pues bueno Él conocía otra entrada La rana No No Tú no me caes bien Está diciendo Que nos traicionó Por una razón Tenía que ver Quienes eran Inocentes Este es otro personaje Espera Que esta era La puerta De otro nuevo personaje Te lo digo En este episodio Se trata de que aparezcan Puros personajes nuevos Continuará ¿En serio? ¿Me vas a dejar aquí? Con un nuevo personaje No me lo puedo creer Si quieren que siga viendo esto Todos Suscríbanse Y dejen su like Por aquí te aparece Otro video que te va a gustar mucho Bye bye